Muchas gracias Fidel Santana por acompañarnos. Fidel Santana es diputado nacional y pertenece al Frente Amplio. Y con él se puede conversar sobre este periodo, sobre lo que estamos viviendo. ¿Cuál es su visión de lo que se percibe como un descontento, un deseo de tener otras cosas, de derrumbar, de enderezar la ruta que trillamos? Buenos días a la Miquila, a Bolívar. Es un agrado para mí estar acá en Uno más Uno. El país creo que va tocando fondo en el proceso de deterioro institucional y moral al que ha sido sometido, creo que eso obliga a la búsqueda de un nuevo horizonte. La gente está cansada de lo mismo, sin soluciones. De el hecho de que siembren unas expectativas que no resuelve nada. Fíjese todo este tema hospitalario que trataban ustedes. Yo estuve hace pocos días en el hospital de Constanza. Fui a hacer allí una visita y recorrí sus pabellones. Y realmente es penoso, es vergonzoso lo que está ocurriendo en los centros de salud de los municipios del interior de la República. Y entonces el fracaso es rotundo. Y ni hablar con todo el tema de la seguridad ciudadana. Con eso no ha habido manera de que se avance. El desempleo, el tema de la productividad. La República Dominicana está entrampada. Cada vez estamos importando más y produciendo menos. Y entonces, sosteniendo una economía en base a endeudamiento creciente, lo que nos lleva, sin lugar a dudas, al borde de un precipicio. En cualquier momento puede afectarse la estabilidad financiera de la República Dominicana. Andamos ya por un endeudamiento de más de 42 mil millones de dólares. Este gobierno de Danilo Medina empezó con un endeudamiento que andaba a los 25 mil millones de dólares. Y ya sobrepasamos los 42 mil millones. Es decir que son situaciones sumamente complejas. Y si hablamos de aspectos institucionales, como la persecución de la corrupción, aquí no se ha hecho nada. Es decir, la impunidad arropa al país frente a acciones corruptas cada vez más escandalosas y no se ve voluntad de parte del Estado de frenar eso, de que responsables de actos de corrupción respondan ante los mismos. Es decir, generándose entonces una desmoralización colectiva. Porque si no hay régimen de consecuencias, si no pasa nada con los grandes corruptos, pues mucha gente se desmoraliza también y termina atrapado en las redes de hacer lo que sea, porque aquí nada pasa. Entonces creo que en estos momentos estamos obligados a salir a unir las mejores voluntades del país, a consensuar una nueva visión del país democrática, incluyente, que salga al frente a todos estos males y sobre todo que sea capaz de configurarse como una plataforma de respuesta que nos permita salir de este hoyo. Y en esa búsqueda, el Frente Amplio ha presentado una propuesta que llamamos el país que merecemos, que recoge precisamente todos los grandes desafíos que debemos enfrentar para el logro de esas grandes metas que un pueblo trabajador como el dominicano, un pueblo luchador, pues merece otro país. Y eso es lo que queremos trabajar en estos años que vienen. Bueno, pero tú has estado trabajando en el Congreso, en la Comisión de Reforma, de la Ley Electoral y de la Ley de Partido. ¿Tú estás en las dos comisiones? Sí. ¿O solo en la Ley de Partido? Es una comisión especial que trabaja los dos temas. Los dos temas. Es una sola comisión, en la Cámara de Diputados, como antes tuviste en la Comisión Bicameral, que era de las dos cámaras, sobre los dos proyectos. Nada más se habla de la Ley de Partido. Ya yo diría que está quedando atrás, porque ya las campañas, ya hay vallas en las carreteras y empieza a haber afiches en las ciudades. Y esa ley lo que busca es regular precisamente la actividad de los partidos y las pre-campañas electorales, ya se está haciendo tarde. Pero la otra ley, la Ley del Régimen Electoral, esa es muchísimo más importante y de esa casi no se habla. ¿Cómo es que anda la cosa? Sí, tiene usted razón, que por un asunto yo asumo que de estrategia de parte de congresistas vinculado al oficialismo, se decidió, decidieron aprobar esta ley alante en el Senado con una serie de situaciones que no le dejan otro derrotero que no sea el fracaso. O sea, no hay cómo avanzar con esta ley como ha sido aprobada por el Senado y en la Cámara de Diputados todo indica que terminará estancada, porque no hay suficiente fuerza de ninguna de las posiciones que están allí en debate. A pesar del optimismo de Héctor Merán, el presidente de la comisión, que dice que en un mes, que en 30 días, eso estará listo. Sí, una cosa distinta es el informe, que es a lo que se refiere el presidente Merán, el presidente de la comisión, que yo creo que sí, que se puede sacar el informe de la comisión. Yo creo que en menos de un mes se puede sacar, creo que habrá dos informes, porque habrá el de la comisión y habrá un informe disidente, eso lo puede usted... Escribir. Escribir, entonces habrá dos informes, pero el presidente Merán con toda razón insiste en que la comisión cumpla con su misión de rendir un informe. Otra cosa es ya los resultados en el hemisiclo, porque se requieren dos terceras partes de los presentes para pasar cualquier posición. Entonces, Fidel Santana se inscribe entre lo que dicen que eso va a morir, de que no habrá... Sí, sin duda yo estoy convencido que ha habido una voluntad política de obstruir esa ley. Y mire que con mucho más fuerza cada día se requiere la misma, porque los partidos han perdido su capacidad de arbitraje, de autoarbitraje y están confrontados a su interior. Y sin esta ley, pues, caminan hacia grandes dificultades internas, ¿no? Y entonces nos parece un contrasentido que el propio PLD, que había jugado durante décadas a que no se tenga ley, porque apostaba a que sin la ley podía desordenar a los opositores. Ahora, el propio PLD sin esa ley tiene serias dificultades para encontrar un mecanismo de resolver las contradicciones que se han acumulado a su interior. No obstante, me parece que se ha jugado desde el discurso de rendición de cuenta del presidente en febrero, que se lavó la mano como pilato y le lanzó el tema al Congreso, rápidamente el Senado agarra y aprueba este proyecto de ley con muchísimas cosas contradictorias para que el muerto termine encima de los diputados. A eso que se ha estado jugando, la Cámara de Diputados no habrá salida porque no hay cómo consensuar esta ley en base a contradicciones fundamentales como si son primarias abiertas o no. El tema de las cuotas de la mujer, la cuota de la juventud, son temas que están bastante álgidas las discusiones. El tema de las cuotas de financiamiento, los topes de gastos, eso es un tema que no se ha podido consensuar y que no veo la manera de que pueda resolverse en lo que queda de legislatura. Bueno, en el caso del tope de gastos y en el proyecto que aprobó el Senado, se estableció hasta el 1% del financiamiento público para las candidaturas presidentas. No, creo que 100 pesos por cada elector, pero eso da una suma elevadísima de millones de pesos. Sí, dependiendo de la provincia. Creo que llega hasta 700 millones de pesos por cada precandidato a la presidencia. Pero la ley... Eso es casi lo mismo que tienen en México en estos momentos los candidatos presidenciales para gastos. Claro. Y México tiene 120 millones de habitantes y territorialmente más de 100 veces el territorio de la República Dominicana. Yo no entiendo qué límite puede ser eso. Realmente... Eso no hay ningún límite. Es un tope de gastos exorbitantes que... Demasiado alto. ...mueve más bien a risa. Además, el propio proyecto aprobado por el Senado lo contradice porque mientras apruebe su tope de gastos, limita la campaña solo a lugares cerrados, ¿verdad? Que es correcto. Solo a lugares... Es decir, prohíbe en las campañas internas de los partidos que se establezcan bañas en las carreteras, en las calles, sino que se haga campaña entre los propios de cada partido. Pero sí. Pero es una contradicción que entonces plantee el voto universal. Exacto. Primaria es abierta, pero te obliga a que la campaña sea cerrada. Cerrada, sí. Lo que quiere decir que lo del abierto se le metió ahí como un fly que cayó ahí desde el último momento. Evidentemente que eso no tiene cómo... Y ni siquiera ajustaron el resto del proyecto. Así es. Lleno de contradicciones, de incoherencias, eso no tiene cómo lograr el consenso, ¿verdad? Eso hay que picarlo por muchísimos lados para poder enderezarlo un poco, ¿no? Y entonces ninguna de las posiciones tiene la dos tercera parte para lograr aprobar allí. Fidel Santana, usted que está ahí dentro, bueno, no hay aparentemente vía de reconciliación en el PLD, entre la corriente que lidera Leonel Fernández y la corriente del presidente Danilo Medina. Y de concertación con el resto de la sociedad, porque para mucho es un problema nada más entre Danilo y Leonel, pero no es así. Es que el resto de la sociedad tiene una posición también. Es correcto. Creo que los canales de concertación están obstruidos. La oposición ha reclamado durante bastante tiempo que se habilite un espacio de concertación y que las estados leyes resultasen de una amplia discusión, pero eso nunca fue escuchado por el oficialismo. Y se ha configurado un cuadro allí de alianzas prácticas. No es que nadie se sentó a decir que vamos a aliarnos con los leonelistas. Es que ha habido una serie de coincidencias en los puntos de vista que la oposición y los leonelistas hoy en la Cámara de Diputados tienen muchas coincidencias, ¿verdad? Entonces... En cuanto a la primaria abierta, porque la tienen también en cuanto a la transparencia y el financiamiento y de los límites. No necesariamente, aunque los actores del leonelismo en la Cámara de Diputados han dicho que están dispuestos a concertar en cualquier aspecto. en lo único que no ceden es en el tema de las primarias abiertas. Entonces nosotros pensamos que podemos tomar en la palabra, es decir, en cualquier aspecto también en esos temas podemos concertar con los leonelistas, pero no hay suficiente fuerza, aún concertemos con ellos para imponer esa nueva... O sea, los números no dan. No dan. Ni le dan a ellos ni nos dan a nosotros, ¿verdad? Entonces estamos, nada, enchoclado ahí. Y ustedes no van a pedir que privilegien el otro proyecto, el proyecto de ley del régimen electoral, que al fin de cuentas para la equidad en la próxima campaña electoral es fundamental. Sí, está en agenda trabajar con ese tema el día de mañana. Se va a... Ah, mañana van a trabajar en ese tema. Se está trabajando paralelamente. Los lunes y los martes, ley de partido, y los jueves estamos trabajando con la ley electoral. El Senado... Pero debería ser al revés, que tuviera dos días la ley electoral y una la de partido, porque la de partido ya no hay mucho que discutir. En cambio, la ley electoral se ha discutido menos y es más compleja, es mucho más compleja que la ley de partido. Sí, se ha discutido menos en esta etapa, pero en la comisión bicameral se trabajó bastante y los consensos eran bastante elevados. Por ejemplo, ¿hay consenso para prohibir que los ministros, altos funcionarios del gobierno, sean jefes de campaña en cada una de las provincias? ¿O para prohibir que el presidente de la República multiplique la publicidad en los periodos de campaña electoral, pagándolo con dinero público? Se habían construido unos consensos prohibiendo muy drásticamente el uso de recursos públicos en todo tipo de actividad. Pero con sanciones. ¿Por qué prohibido se enuncia en la ley electoral actual? ¿Estás enunciado que no se debe usar? Se había avanzado en ese tema del régimen de consecuencias. En la bicameral se había avanzado. Y había realmente un ambiente que pretendía poner sanciones drásticas a este tipo de uso de recursos públicos, a lo que tiene que ver con actos delictivos electorales, compra de cédula, el tema de alteración de actas y otros temas. Veníamos avanzando en ese régimen de consecuencias. El Senado está abocado ahora a aprobar esa iniciativa de ley. Lo que yo espero es que recupere los consensos que habíamos avanzado. Bueno, finalmente, Fidel, se discute ya en muchos ámbitos la posibilidad de un frente amplio ahora, no solamente el que ustedes integran, sino una coalición de partidos y organizaciones sociales para las próximas elecciones, para disminuir el monopolio del poder que ha acumulado el PLD y hacer más funcionar la democracia dominicana. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Nosotros, primero, creemos que debe avanzarse hacia consensos programáticos. Con el Frente Amplio creemos que debemos avanzar hacia cambios profundos y verdaderos. Y decimos, queremos armar un gran frente con lo que coincidamos en que la sociedad dominicana debe cambiar de verdad. No creemos en cambios cosméticos. Sí, de personas. Exacto. Cambiar de figura para que todo sea igual. Pero si ustedes proponen una agenda revolucionaria, van a excluir ya una cantidad de grupos que no creen en las revoluciones, sino que creen que hay que buscar una transición democrática más conservadora, vamos a decirlo así. No, pero el Frente Amplio no está planteando revolución, está planteando reformas profundas, cambios que apunten... Y que puedan ser compartidos por otras organizaciones que no sean de izquierda. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando precisamente de una transición democrática, ¿no? Una transición democrática. Bueno. Y entonces, pero eso requiere compromisos programáticos. Nosotros lo que decimos es, queremos aliarnos, queremos ir juntos con todos los demás, pero en base a un acuerdo programático. Sí. Porque no hacemos nada. Bueno, tiene que haber alguna base programática. Sí, como debe ser. Claro. Tiene que haber. Bueno, pues muchas gracias a Fidel Santana, diputado al Congreso Nacional por el Frente Amplio. Muchísimo gusto de compartir contigo por aquí, te deseamos mucho éxito. Muy bien, gracias. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles. Nos vemos mañana jueves a partir de las 6 aquí en 1 más 1, principio y fin de la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!